Y estamos en el Morro Solar, acaba de pasar una camioneta de la policía y todo está nubladito, hay neblina por todos lados y abajo hay una cancha de fulbito y más allá está todo lo que es la ciudad de Churrillos Ahorita nos vamos al planetario, suban, ejerciten esas piernas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8